Aquí sigo, todavía. Aquí está el escenario necturno. Están dando unas pláticas sobre hackeo y ataques a consolas. Está interesante. Por acá... ¿Qué anda por aquí? Veamos... Aquí hay gente reunida, pero ¿por qué? ¿Qué están jugando? ¿Qué están armando? Aquí venden chips y buen equipo de cómputo, audio, video... No sé qué es lo que necesiten. Veamos, aquí hay gente buscando cosas. Brudómetro. Este brother no sé qué anda comprimiendo. Aquí andan haciendo un desreto de Mario. Aquí andan haciendo un reto de Mario de completar en 45 segundos en nivel 8. Ya cambié el reto. 1-0-2. ¿Qué es 1-0-2? ¿Qué es 1-0-2? Sí, 2-0-2. Ya... Pero... Antes se enteraban un sticker. Ahora se enteraban todos estos preciosos stickers. Pero ya tenemos un PopJet, Twitter, Forever Alone, Giorgio, Grumpy Crack y otros. A ver si este brother puede... Es el elegido por los dioses. Yo ya lo he intentado y failé tres veces y ya... No sé qué pude hacer. ¿Quién está dando lechitas ahorita? Nadie. La historia es de que alguien encontró un cargamento de leches. Sí. ¿Encontraron un cargamento de leches? Sí. Y lo asaltó. ¿Neta? Sí. Un reto abierto. Un Robin Hood. Un Robin Hood. Exactamente. Me habrá gustado. Me habrá gustado... Y todos los pobres para... Digo, los ricos para hacer los pobres. Pero de todas maneras se lo iba a dar a los pobres. Pero haciendo el ridículo en el juego de baile. Los pobres que no quieran hacer ridículo. El tipo. Ok. Este... Ando grabando video y a ver qué sale esto. Estoy haciendo periscope. Voy a dar la vuelta. No. No tengo periscope. No sé. ¿Quieres entrarle? Ahora con un sticker. Pones un sticker de concurso. ¡Chavo! No, estoy bien. Aquí hay un stand del Tec de Monterrey. De varo esta gente. O con beca. Aquí hay... Un brother. Mañana torneo de Smash a la una de la tarde. Aquí hay... Este... Un stand de realidad virtual. En un roller coaster. Chidito. Aquí ven más equipo de cómputo. Es una casa bien bonita. Pero... Pues... No... Es lo que parece. Aquí tiene... Chips y... No te la daña por la... No, si quieres la vengo a cerrar aquí. Déjame traigo mejor nombre. Este... Por aquí... ¿Qué tenemos? Están jugando Dragon Ball Sota. Están jugando Dragon Ball Sota. Este... Cafés. Voy a cambiar de este lado. Este... IOT con Breaker. Hashtag se creativo. Karen te amo. Este... Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. Ya no se vengan a Jalisco. Vayan a Puebla. Que por cierto iba a hacer Smash Factor. Hey. Estoy grabando. Hey. Estoy grabando. Eh... Este... Lo usaban en un... En uno de los eventos promocionales de Splatoon. Este... Allá en Delfe. Este... No que es este... Perisur. Este... Plaza Satelita y Santa Fe. Ok. A ver. ¿Qué más hay? Este... Stickers y un marciano. Ayúdame a regresar a Marte con Stickers. Gracias. Salud. A ver. Hermosos gorros con pixel art. 140. Un poco caros para mi gusto. Última Necomimi. Que la dejan ahí como si nada. Eh... Stickers from Lake of Legends. Eh... No se que más. No se que más. Ahorita. Dando vueltas ahorita. Stickers came. Este... Horror de Chopper. Este... Juan Peace. Juan. Horror de Magikarp. Este... ¿Es que es un conflicto? Eh... Se le puedo poner a un bid错. No estoy seguido. No estoy enидtando. No estoy, porque sanado es de lo de los espacios. y voy a parar este video para continuar con la segunda parte